¡Vamos a ver! 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 ¡Coco a poco saber! ¡Comprenderé! Que cada riqueza es un gran riqueza Un universo entero Lleno de estrellas Y panes a sus grandes calientes Y yo no lo sé Los pueblos norte se deshacen Esta vez comprar coches Y sigue contaminando más esta vez No hagas Conciencia te vale madre Pues es tu indecencia A mi no me importa Yo si voy a actuar y te haré también Que que hagas escucharte Hasta tu cerebro te va a comprender Poco a poco Lo que Pachamama trae para ti esta vez No importa si es que yo te honro esta vez No importa si es marihuana O tal vez Me escane y no sabes No lo sé LCD No lo sé No lo sé Tal vez lo sé Y tal vez La química se hizo de mi cerebro Para la sustancia La química del químico del químico Que clave Y el químico me da para traerlo hacia ti En el universo aquí está experimentado Ya después tal vez quemando No lo sé El fuego existió Primero esta vez Solamente dos horas No quiero No volví una tibeta Simplemente el cerebro Como nace de esta era Ahora simplemente Yo quiero voltear a ver Todo lo que hace que el campo Esta vez La pura Me llamo a mi chami Y los pájaros vivientes Aquí volando Tal vez una cena nueva Mañana habrá chami Y media estaré en el aire Y ya te casas Dada 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 Claro que yo me he tomado Dada 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 Vuelve una Vuelve una Vuelve una Ay, no me llevas a ver Mira, Mensa, ya te trabaste tú sola Es el rusello No me la onda Si, I will Si